Hola a todo el mundo chicos, ¿cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos, espero que estén súper re que te contras bien y a lo prometido es deuda, yo les dije, capres, yo les voy a enseñar, les voy a mostrar para aquellos que se quieren meter en el mundo del PC gaming, cómo armarse un PC gaming que les corra. Todo con Full HD y además sobre los 50, 60 FPS sin ningún puto problema, van a correr todo lo actual chicos, todo, lo que encuentran en Steam lo pueden correr, lo que encuentran en Steam Verde también lo pueden correr, pueden emular una Nintendo Switch sin problema chicos con este PC, así que cabro, vamos allá, no me alargo más. Primero que nada, estamos en la página de AliExpress y para mucha gente que tal vez tenga una idea errada de lo que es AliExpress y cómo funciona, debo decirles que soy un usuario bastante satisfecho con AliExpress, he hecho muchas compras a través de este sitio y nunca me han fallado, nunca, de verdad se los digo, nunca. No me está pagando AliExpress, de hecho ojalá algún día, pero de verdad se los recomiendo chicos y además que tiene el sistema de Letyshop que es esta aplicación que les permito a ustedes recibir un porcentaje de dinero de vuelta de cada compra que realizan en AliExpress y en otros comercios. Así que chicos, mucho mejor. Vamos a partir primero chicos, por hacer un pequeño resumen de lo que vamos a tener. Muchos me preguntaron, Seba, ¿cómo es posible que tú digas que se puede armar un computador gaming actual que corra todo lo que existe hoy en videojuegos por menos de 230 mil pesos? Sí, se puede. Es totalmente posible, totalmente real y funciona de las mil maravillas. ¿Qué vamos a necesitar para armarnos este PC gaming? Partamos por el cuerpo, por el músculo, el cerebro, etc. El alma mater de este PC es este pack que venden nuestros amigos de Huananchi, que es una empresa china con bastantes valoraciones positivas. Ustedes pueden ver aquí el número de estrellas positivas es bastante, un 86% contra una estrella negativa que seguro le ha sido un cliente que tal vez tuvo algún problema de aduana y no precisamente con la marca. Es una marca muy reconocida en China de estos tipos de packs para PC. Este pack vale, como ustedes están viendo en pantalla, 50 mil 423 pesos. Vamos a ver chicos, voy a abrir la calculadora y vamos a ir haciendo inmediatamente una suma de las piezas para que ustedes vayan viendo cuánto se va a gastar en este PC. Bien chicos, aquí tenemos entonces nuestra calculadora. Vamos a ir haciendo inmediatamente el cálculo de cada uno de estos productos, cuánto nos cuesta el producto y cuánto nos cuesta también el envío de dicho producto. Así que partamos chicos. Veamos, esto sale 50 mil 423 pesos. Vamos anotando, 50 mil 423 pesos. Más importante chicos, el envío que son 10 mil 661 pesos. Así que vamos a sumarle esos 10 mil 661 pesos. Sumamos, hasta ahora, la placa madre, ojo, este es un pack. Esta placa madre viene con un procesador Intel Xeon E5 2620 de 6 núcleos y 12 hilos. Cabrón, de verdad, les digo, este procesador es buenísimo, pero buenísimo. No se condice su precio con lo pedazo de procesador que es. De hecho, si ustedes se van hoy día a buscar un Ryzen 5, ojo, actual, un Ryzen 5 3400, un 3600. El Ryzen 5 3600 es de 6 núcleos, 12 hilos. Ok, corre a un poquito mayor frecuencia que este, pero aún así, tiene la misma cantidad de núcleos y la misma cantidad de hilos de procesamiento. Les explico para la gente que no sabe. Mientras más núcleos tenga tu procesador y más hilos de procesamiento tenga, más veloz y mayor cantidad de tareas puede realizar. Así que chicos, 6 núcleos, 12 hilos es impresionante para un procesador a este precio. Ya, aparte de la placa que dijimos, trae el procesador y además trae un pack de memorias RAM de 4 GB cada una. En conjunto hacen 8 GB de DR3 a 1333 MHz. Chicos, con 8 GB ustedes juegan lo que sea. Lo que sea. Ya si quieren, no sé, al mismo tiempo streamear y hacer otras cosas, ok. Pónganle más RAM, pueden comprarla aquí mismo por AliExpress, son bastante baratas y económicas. Esta, esta, este tipo de RAM, porque son RAM de servidor. Lo mismo este procesador, este procesador era un procesador de servidor, ya. ¿Qué pasó? Que en China estos servidores ya no se utilizan, por ende, todas las piezas que iban con ellos, estamos hablando de la RAM y de los procesadores, quedó volando. Y estos tipos que hicieron, crearon y fabricaron placas madres que pudiesen ser utilizadas en computadores normales. Porque a un computador normal tú no le puedes meter la placa madre de un servidor. Son inmensas, gastan una cantidad de electricidad impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. No funcionan con los mismos sistemas operativos. Es un cuento. Pero si, ¿qué hicieron estos chinos nada tontos? Dijeron, hey, ¿cómo vamos a estar perdiendo plata? Esos procesadores todavía funcionan bastante bien. Son muy poderosos. La RAM que tenemos aquí también funciona bastante bien. Hagamos placas madres baratas, económicas, donde, ojo, y no por ser económicas y baratas, dejan de ser buenas placas madres. Son buenísimas, ¿ya? Y empezaron a venderlos, así, en packs. Que cuestan, como ustedes lo están viendo, 50.000 pesos. O sea, chicos, es baratísimo. No van a encontrar un pack más barato que este. De verdad, es sorprendente. Se los recomiendo totalmente, chicos. Ya, este pack salía, como les digo, 50.000 pesos más 100.000 pesos de envío. Ya vamos en 61.000 pesos. RX 470. Ojo, Asus es del fabricante. No cambia nada más. Solo el fabricante. Uno, los que arman la tarjeta. Unos son Asus, otros son EFX, otros pueden ser, hay un montón de fabricantes, chicos. Pero, como lo ven, aquí estamos hablando de una RX 470 de 4 GB a 79.000 pesos, más 10.000 y algo de envío. Llegan en 20, 30 días, más se demoran en salir de aduana, que en llegar. Así que vamos a nuestra calculadora de nuevo. Calculation. Calculation. Son, su mesi, 79.321 pesos, más los 10.000 pesos del envío. 10.708 pesos de envío. Vamos en 151.113 pesos. Y ya con eso, ustedes acaban de comprar lo más caro que hay en el armado. De verdad, no hay nada más caro que esto en el armado. La tarjeta de video. Que ya les voy a mostrar, finalizando este video, como rinde todo este pack. El mismo procesador, la misma placa, la misma RAM y la misma tarjeta de video. Van a ver como rinde, chicos. Es una cosa impresionante. Obviamente, para enfriar nuestro procesador necesitamos un cooler. Un cooler de CPU. Yo, en este caso, mandé a pedir este. Este de colorcitos bien bonito. Bien, ah, arcoiris, inclusive. Ah. Me costó 9.820 pesos. ¿Ya? Y con un envío. A ver, déjenme ver. Envío desde China, sí. Yo le puse desde China. Desde China. Y pedí este. Si no me equivoco. Este de colores. Este pedí. El doble. Porque este viene con, si se fijan, un solo ventilador. Yo pedí el doble. Ese. Viene con un ventilador aquí. Un ventilador allá. Y me costó 9.820 pesos. ¿Ya? Y el envío sale otros 9.000 pesos. Entonces, esto te va a salir como 20 lucas. Veamos. 9.820 pesos. Más. 9.025 pesos. Vamos en 169.000 pesos, chicos. Casi 170.000 pesos. Del armado de este PC. Y además, yo compré. Estos ventiladores. Mandé pedir. De estos ventiladores azules. De estos azulitos mandé pedir. Para mi gabinete. Que ahí se los voy a mostrar. Porque el gabinete y los ventiladores ya llegaron. ¿Ya? Entonces, este PC lo vamos a armar. Y obviamente, hay un cliente que lo pidió. Por ende, yo le estoy cobrando. Más que nada, el armado del PC. Ya que esta persona. No sabe de computación. No sabe cómo armar su computador. No sabe instalar sistema operativo. No sabe instalar programas. Etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, me pagó a mí. Para que comprásemos las piezas. Y lo armásemos. ¿Ya? Así que chicos. Miren. Esto salió 5.674 pesos. Y el envío es gratis. El envío es gratis. Y salió 5.674 pesos, chicos. Entonces le agregamos. Más 5.674 pesos. Vamos a 175 lucas. ¿Por qué hay un margen? Ustedes dicen. Oye, pero tú dijiste que eran como 230 lucas. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tal vez no tengan piezas que yo ya tengo. Yo ya tenía algunas piezas o periféricos como lo son. Tengo un mouse. Tengo teclados. Tenemos un monitor. Así que no lo necesitamos. Y además, el gabinete. Déjenme ver el gabinete. Que yo lo tengo por aquí. Gabinetito lindo, precioso. Este gabinete es económico. Y lo mejor de todo, chicos. Es que este gabinete viene con una fuente de poder de 600 watts. Certificado por Microlab. Ojo. Este gabinete yo ya lo utilicé en un armado anterior. Hasta el día de hoy. Y lleva más de un año en uso. Con una tarjeta de video muy parecida. Con una potencia bastante parecida. De hecho, es superior. Porque es una 580. Una RX 580. Y no ha tenido ningún problema esa fuente de poder, chicos. Ninguno. 600 watts de poder en una fuente de poder que viene incluida en el gabinete. Este gabinete cuesta 22.990 pesos. Así que le sumamos eso. Más 22.990 pesos. Da un total de 198.622 pesos. Chicos, eso te sale a armar el tarro. Si tú quieres comprarte un gabinete. O sea, un gabinete. Un monitor. Cualquiera de este sea de segunda mano. Considera que te va a costar entre los 20.000 y los 35.000 pesos. Un monitor decente. HD. ¿Ya? No creo que vaya, si estás buscando economía, vaya a estar buscando un monitor de 144 Hz. ¿Para qué? Lo único que tú quieres es jugar a 60 cuadros por segundo. Que no se te laguee jamás el juego. Y disfrutar de tus videojuegos en la comunidad de tu PC. Poder contratar un servicio como, no sé. El Game Pass, estar con Steam, con Epic, etc. Descargando tus jueguitos del Steam Verde. Ah, hay que economizar también. Pero, cabrón, 198.000 pesos. Agreguémosle, por ejemplo, así. Ponte tú que compramos un monitor. Yo el monitor que tengo aquí es un Samsung de 17 pulgadas. Y me costó 25.000 pesos de segunda mano. Ey, borré el otro. Soy idiota, espérate. Era 198.000. Pongámosle 199.000. Para aquí queremos... Ah, al día. 199.000 pesos. Más. Yo compré este monitor, como le digo, Samsung de 17 pulgadas. Full HD. Hermoso, precioso. Por 25.000 pesos. 224.000 pesos. Y están comprándose el monitor. Están comprando todas las piezas. Están comprando un buen gabinete. Que se los voy a mostrar, chicos. Miren, este es el gabinete que vamos a ocupar. Microlab. Tiene su entrada ahí arriba. Sus puertos. Todo bien. Todo correcto. Y, chicos, que me alegro. Tiene unas entradas de tarjetas por este lado. Tiene los ventiladores a este lado. Ya, yo le puse uno para probar si calzaba bien. Los 120... ¿Cómo se llama? Milímetros que tiene el ventilador. Y le puse uno por detrás también. Probando también que el zócalo de atrás tuviera también los 120 milímetros para estos ventiladores. Que son bastante grandes y potentes. Son bastante fuertes, chicos. Así que se los recomiendo un montón. Este, este gabinete está pintado para alguien que quiere economizar. Sale solo 23 mil pesos y viene con una fuente de poder incluida. Si quieren comprar una fuente de poder certificada, pueden incluso encontrarlas en el rango entre los 35 mil a los 50 mil pesos. 35 mil la gran mayoría en Marketplace de Facebook. Se meten a Facebook, Marketplace, fuentes de poder de PC. Y van a encontrar una cantidad importante de fuentes de poder certificadas de segunda mano. Pero que son bastante buenas, de marca reconocida por ese precio. Entre 35 y 40 mil pesos. No más que eso. Pero ya les digo. Este gabinete lleva un año funcionando con esa fuente de poder. Sometido a bastante estrés. Harto videojuego. Y nunca ha fallado la fuente de poder. Así que puedo decir que es una fuente de poder bastante confiable. ¿Ya? Así que chicos. Yo. Ahí se los dejo. 224 mil pesos. Y va a correr todo. Lo que quieran. Así que vamos a pasar ahora. A las pruebas en videojuegos. Para que ustedes vean. Como corre este PC. Un montón de videojuegos. Que tal vez. Ustedes nunca imaginaron. Que podría correr. Así que chicos. Vamos con las pruebas de video. Bien chicos. Lo que están viendo ahora en pantalla. Es Apex Legends chicos. Aquí corriendo en el Intel Xeon E5 2620. Ocupando con suerte 5 GB en RAM. Corriendo a 69, 70 FPS sin ningún problema chicos. Con 48 grados de temperatura solamente. Y como pueden ver. Ocupando solo un 48% aproximado. Y en algunos puntos subimos hasta el 99% de la tarjeta de video. Pero como ven. Esos núcleos chicos. Funcionando espectacular. Con esos hilos. Esos 12 hilos. Corriendo. Pero espectacular. Este juegazo. Chicos miren. Ningún tipo de lag. Ningún tipo de problema. En habitaciones cerradas. Miren. Alcanzamos los 120 FPS. Sin ningún problema. Sin despeinarse. Chicos. De verdad. Creo que. Hay mucha gente que se sorprende de esto. Decir. Como es posible. Que yo. Con un computador. De 200 lucas. Pueda correr. El Apex Legends. A esta velocidad de frame. Con esta calidad. Y sin inmutarme. Sin lagazos. Sin ningún tipo de problema. Ahí se los dejo. Primer juego. Apex Legends. Corriendo. Pero espectacular. Sin ningún problema. A más de 60 FPS. Y bueno. Que quieren que les diga. O sea. Ahí se las dejo cabros. Y aquí estamos cabros. Con el jueguito de moda. ¿Ah? El Fornite. El Fornite. Corriendo. Por sobre los 90 FPS. Chicos. Con buena calidad gráfica. Sin ningún problema. Aquí van a ver la configuración. Está todo en épico chicos. Con sombras. Texturas ilimitadas. Todo a full. Cabro. En una cuestión. Pero de otro planeta. Miren. Esos 12 hilos. Como corren sin ningún problema. El juego de moda. O sea. Se puede jugar su Fornite. Full HD. Sin problemas cabro. Obviamente. Este video lo renderizé a 720p. Porque si no. Me queda muy pesado. Y se demora un kilo en subir. Pero miren. Fíjense chicos. No baja. No baja. No baja de los 70 FPS. El Fornite. No baja de los 70 FPS. Con una muy buena calidad de temperatura. Chicos. No sobrepasamos los 60 grados. Ah. Y la tarjeta de video. Y el procesador. Funcionando con una eficiencia impecable. Chicos. No hay lagazos. Los colores se ven preciosos. Pueden hacer lo que gusten. Chicos. En este juego. Y no van a estar preocupados de nada. Obviamente. Hay muchos que pueden configurar el juego. De acuerdo a su capacidad. Hay algunos que juegan competitivo. Y bajan algunas texturas. Etcétera. O bajan las sombras. Etcétera. Ahí corren mucho más rápido. Y aquí miren. El juego está corriendo sin ningún problema. A 60 FPS clavado. De repente baja un poquito en ciertas zonas. Pero fíjense bien chicos. O sea. Nada que enviarle. A cualquier PC. Entre comillas. Gamer. ¿Ah? De 500 lucas. ¿Cuánto gastaron ustedes? 200 lucas. Y están jugando. Sin ningún problema. Vamos al siguiente juego. Y chicos. Aquí tienen. Call of Duty Modern Warfare. Miren como lo corre chicos. Arriba. De los 80. 90 FPS. Generalmente. Se mueve entre 90 y 120 FPS. Sin ningún problema cabrón. Sin ningún problema. Ni despeinándose cabrón. A 50 grados aproximadamente. El PC. Con la tarjeta de video. Corriendo en un 78. 80% de su capacidad. Y esos 12 núcleos del procesador. Haciendo todo el trabajo fuerte. Hay juegos que son. Más demandantes del procesador. Que de tarjeta. Y otros juegos que demandan. Más de tarjeta de video. Que del procesador. Y este conjunto del Cheon. Es 52620. Más. La RX 470. Cabrón. Es oro puro. Arriba de los 100 FPS. Jugando chiquillos. Sin ningún problema. Sin ningún lagazo. Corriendo. Pero. A velocidades que. Ya se quisieran mucho. Con sus supercomputadores. Comprados en el Falabella. Ja ja ja. Cabro. Se los recomiendo mucho. ¿Ah? ¿Cómo les? ¿Qué les pareció? ¿Mmm? Modern Warfare. Corriendo. Espectacular. Vamos a otro jueguito. Y chiquillos. No podía faltar el regalón. A GTA V. Corriendo 1920x1080. Todo es muy alto. Todo. Y. Con la. La sombra. Activada. Cabro. O sea. Mejor no lo pueden pedir. Corriendo. Sobre. Los 50 FPS. Sobre los 60. El promedio. Siempre son. Entre 50 y 60 FPS. Clavado. Hay ocasiones. En las que se sube. Pero cabro. Cualquier videojuego. Que ustedes puedan jugar. Por sobre los 50. 60 FPS. Ya. Es bastante disfrutable. No tiene. Nada. Nada. Que envidiar. A una consola. Porque en las consolas. Ustedes saben. Que corren los juegos. A 30 FPS. En la generación actual. La. Yo diría. Que el 99% de los juegos. Corrían a 30 FPS. Muy pocos. Llegaron a los 60 FPS. Y aquí. Ustedes van a. A disfrutar. De la fluidez del juego. A buena calidad gráfica. Y. Que quieren que les diga. Con todos los beneficios. Que tiene jugar en un PC. Cabro. En el PC. Puedes ocupar. El joystick. Que te convenga. Si quieres. Juegas con teclado y ratón. Si quieres. Ocupas tu. Mando de PS4. De Xbox. Lo que sea. Son las ventajas. Que tiene tener un PC Gaming. Cabro. Poder jugar todas estas cositas. Del modo que más te acomode. En la comodidad. De tu casita. De tu monitor. Ahí tú elíjela. Todo. O sea. Es que es rico tener un PC para jugar. Bueno. Podí elegir todo. Ay. Como salió volando ese weón. Cabro. Yo. Ahí se las dejo. Un pequeño testing. De videojuegos. Demostrándole. Como corre. Este procesador. Con sus 12 núcleos. Como corre. Esa RX 470. Sin despeinarse. Una. Pero. Una cantidad de juegos. Que hoy en día. Son boga. Que hoy en día. Se juegan a full. Y que hoy en día. Son los más jugados chicos. Así que. Espero que les haya gustado el video. Espero que se animen a armar su PC. Como ya les dije. Que si quieren ustedes armarse un PC como este. Necesitan. Consejos. No duden en preguntarme chicos. Ahí está la caja de comentarios. Si alguien. De aquí de Chile. Quiere armarse un PC de estos. Quiere comprar las piezas. Y quiere que yo se lo arme. Hábleme por. Mándame mensaje chiquillo. Ahí voy a estar dejando. En la descripción. El enlace. Tanto a las piezas del. Del PC que armamos. Como también. Un enlace a mi correo electrónico. Para aquellos que quieran hablar conmigo. Y decirme. Hey Sebas. Sabes que. Me interesó. Quiero comprar las piezas. Podrías armarme este computador. No tengo ningún problema chicos. Se los armo. Para que disfruten. De todo. Lo que se viene en gaming. Miren que se vienen unos títulos impresionantes. Y que este computador. Va a correr sin ningún problema. Los quiero un montón. Un besote a todos. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Adiós. Es la hora, hora, hora. Adiós.